¡Mabrica! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casarito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. En este episodio voy a contestar algunas preguntas que he recibido sobre los sistemas de escritura. Exploraremos el sistema de escritura que usamos para nuestras lecciones y después vamos a hablar sobre todos los otros sistemas que hay para el taíno. Si han estudiado algún idioma, sabrán que no todos los idiomas usan el abecedario latino, es decir, el ABCD que usamos nosotros. Hay una gran variedad de sistemas de escritura, como el cirílico ruso, el sistema de escritura árabe y los caracteres del mandarín, entre otros. Cuando un idioma tiene un sistema de escritura muy diferente al abecedario latino, los maestros suelen usar lo que se llama transliteración o romanización. Es decir, un sistema que te dice cuáles de los caracteres en este nuevo idioma equivalen a las letras de nuestro alfabeto o las que hacen el mismo sonido. Así los estudiantes pueden aprender ese idioma más fácilmente. Miremos un par de ejemplos. Sé que hola en árabe es marjaban porque veo la transliteración o romanización. No tengo que saber cada una de las letras en árabe. Lo mismo ocurre con el chino mandarín. Sé que hola es ni hao con la ayuda de la transliteración o romanización. ¿Qué tiene que ver todo esto con el taíno? Bueno, para nuestras lecciones nosotros usamos un sistema de transliteración o romanización. Por ejemplo, cuando escribo o notarán que uso el abecedario latino. ¿Y por qué hacemos esto? La transliteración o romanización es una herramienta que usamos para ayudar a los principiantes. Es más fácil aprender un nuevo idioma usando un abecedario con el que están familiarizados. Además, la transliteración o romanización les ayudará a adquirir fluidez más rápidamente. Es más difícil aprender un sistema de escritura totalmente nuevo. Pero la decisión de usar la transliteración o romanización depende de los objetivos del estudiante. Por el momento, puede que no tengan que aprender un sistema de escritura especial para el taíno porque sólo están usando el taíno para conversar en grupo como estamos haciendo nosotros. Y también notarán que no hay muchos periódicos o libros que usan un sistema de escritura especial para el taíno actualmente. Así que por el momento no tenemos que aprender uno. Entonces, la pregunta es ¿Tiene el taíno un sistema de escritura especial? La respuesta es que sí. Hay varios sistemas de escritura especiales para el taíno. Es algo que me sorprendió y quise compartir la información con todos ustedes. Así que, ¿por qué no exploramos los sistemas de escritura especiales que encontré? Hay un silabario taíno creado por Miguel Sagué, el bojique o vejique y fundador del círculo espiritual Caney. Un silabario es un grupo de imágenes que representan sílabas, las que suelen ser compuestas por una consonante y una vocal, como va, be, vi, bo, bu, da, de, di, do, du, etc. Para crear el silabario, Miguel Sagué estudió el sistema de escritura maya y los símbolos taínos. Pueden ver un ejemplo del silabario taíno en Omniglot.com. El silabario funciona de esta manera. Cada consonante tiene un carácter o imagen principal. El carácter cambia sutilmente para crear cada sílaba. Pero ese no es el único sistema de escritura especial que tenemos para el taíno. También tenemos el alfabeto pictográfico taíno nahuacqué. Ese es el sistema de escritura que ven al principio de nuestros videos. Este sistema fue creado por la doctora Yarei Meléndez, quien fue la fundadora y maestra de las escuelas nahuacqué. Las escuelas nahuacqué son parte del sistema escolar de Boriquén, Puerto Rico. Y allí les enseñan a las nuevas generaciones el taíno. Es increíble ver a estos niños hablar el taíno con tanta fluidez. La doctora Yarei Meléndez colaboró en la creación del libro Primario Básico del Taíno Boriquén Aiki, que usamos para nuestras lecciones. Y si van a Omniglot.com, pueden descargar la tipografía para instalar en sus computadoras. Notarán que muchos de los símbolos en el alfabeto pictográfico taíno nahuacqué se basan en los petroglifos o las esculturas en piedra que nuestros ancestros taínos nos legaron. Estos símbolos eran de gran importancia para nuestros ancestros y se ven claramente en las cerámicas y otras obras de artesanía que se encuentran en los museos culturales e históricos del mundo. Un dato súper chévere es que en Omniglot.com encontrarán párrafos enteros en el alfabeto pictográfico taíno nahuacqué. También incluyen la transliteración o romanización de referencia, así como una grabación del texto para escuchar a Javier Hernández pronunciar las palabras en taíno. El texto también está disponible en inglés y en español. Por si fuera poco, Javier Hernández acaba de publicar un nuevo sistema de escritura en taíno que pueden bajar a sus iPhones. Los símbolos de este sistema de escritura no son tan artísticos como el que acabamos de ver, pero son más prácticos para usar en los dispositivos móviles. De ahí que muchos miembros de la comunidad taína ya han empezado a usarlo para la comunicación diaria en libros para niños y más. Lo que me fascina de este sistema de escritura es que las vocales funcionan similarmente a los diacríticos o las vocales del árabe. Son símbolos más pequeños y por eso ocupan menos espacio. Muy inteligente, ¿no? Ahora, ¿fuimos nosotros los primeros en crear estos nuevos sistemas de escritura para el taíno? No, hay evidencia de que nuestros ancestros ya tenían un sistema de escritura hace más de 600 años. Mientras leía Taínos y Caribes por Sebastián Robillón Lamarche, vi mencionar la Biblioteca de Agüebaná. También conocida como la Colección de Piedras del Padre Nazario, la Biblioteca de Agüebaná consta de unas 800 estatuillas o piedras talladas que tienen lo que parece un sistema de escritura. En años recientes, los científicos comprobaron que estas piedras fueron talladas hace aproximadamente 600 años. También notaron que hay rastros de oro y pintura roja entre las ranuras de las áreas talladas. Este sistema de escritura no se le puede atribuir a ningún idioma indígena conocido como el maya o el azteca. Es un sistema único. Ahora, nadie sabe lo que significan, así que no debemos sacar conclusiones apresuradas. Lo que podemos decir con certidumbre es que hay evidencia de que hace más de 600 años nuestros ancestros tenían un sistema de escritura completamente distinto. Según la historia, antes de morir una mujer de ascendencia taína le dijo a su cura, el Padre Nazario, que su familia había estado encargada de esconder una colección de piedras muy especiales y le dijo además dónde se encontraban. Por más de 100 años nadie le creyó al cura, pero en 2019 los científicos finalmente pudieron comprobar de que estas piedras se originaron en Boriquén y que datan de unos 600 años. Pero el significado de los símbolos todavía es un misterio. Según los expertos, la evidencia señala a que nuestros ancestros ya habían desarrollado un sistema de escritura, lo que suele ocurrir en las civilizaciones donde hay mucho intercambio de productos, es decir, comercio. Y como sabrán, nuestros ancestros se dedicaban a eso, dado el espacio que ocupaban en el Caribe. Qué suerte vivir en estos tiempos, ¿no? Porque aunque no tenemos muchas obras escritas en un sistema de escritura especial en Daíno, sí tenemos la tecnología que nos ayudará a lograrlo. Espero que hayan disfrutado de este episodio sobre los sistemas de escritura especiales para el Taíno. Estoy muy emocionada porque veo un futuro maravilloso para nuestro idioma ancestral. Si tienen la oportunidad, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y hagan correr la voz para que no se detenga este movimiento, porque yo sé que juntos lograremos aprender el Taíno. Mientras tanto, ¡tai carayá guaitiao na agu!